Muy buenas a todos, les habla Chris810 Y en este video les traigo un video sobre abusando con el steamer en coliseo Pero se darán cuenta que es solamente un combate La verdad es que dura bastante, dura alrededor de casi 14 minutos o algo por el estilo Está acelerado a bastante, está acelerado a 350% Que es bastante Yo cuando un video es demasiado largo lo suelo acelerar a 350 o a 400 Si es que ya es larguísimo Pero este tampoco era necesario acelerarlo demasiado Pero la cosa es que aquí como pueden ver estamos contra un ram No recuerdo ahora mismo el nivel Estamos contra un teama de inte y unos amodas de inte Que la verdad es que este combate tiene un final esperado, ya lo van a ir viendo Y nada, comenzaba el coliseo normalmente Con el ram haciéndose invisible Yo esperando atrás Veía que no me pusiera muchas trampas De manera que no me molestara demasiado al steamer Ya que va a full sabiduría Esta pelea es de hace bastante tiempo Y había hablado hace un par de videos atrás también Si es que querían que la subiera Y la verdad es que lo pensé un poquito Y me pareció interesante subirla Porque van a ver el final No les quiero adelantar nada Para que se queden hasta el final del video Y nada, con el steamer trataba de pillar al ram A ver si lo encontraba por ahí Pero no, el señor sabía esconderse bien No lo pillaba con hechizo Ni con la arponera por si acaso Ni nada Entonces, la verdad es que la pelea Se nota de inmediato que va a ser larga Porque ellos se van atrás Yo también La verdad es que no estábamos esperando Ambos equipos Y hasta que uno no se acercara La pelea no se iba a animar Entonces, este señor el esrame Era el único que más o menos se acercaba Porque aunque un esrame esté invisible No se va a acercar tanto tampoco Puede que se acerque un par de casillas Pero tampoco va a quedar al lado tuyo A menos que arme un carrusel al lado tuyo Que es bastante poco probable Y como pueden ver La timadora quedaba allá atrás Yo empezaba a curar un poquito Porque con las trampas Me empezaban a bajar un poquito Aunque fuera Ya que eso da un poquito de incurables Que cuando las peleas se hacen más largas La verdad es que pasa la cuenta bastante Y nada El empezaba El osa me refiero Empezaba a invocar bastantes cosas Yo trataba de De mantener vivas mis bombas De forma que si es que el esrame Se hacía visible Poder matarlo de alguna manera Que se me ocurriera Que ahí ya se hace visible nuevamente Se notaba que nos estaba poniendo Todas las trampas A mi timador y a mi steamer Ambos podemos saltar Pero no quería gastarle aún La jugarreta Ni la marea del steamer Aunque el steamer la puede dar Todos los turnos Si es que la tengo nivel 6 Que si, la tengo nivel 6 Si es que no me equivoco Aquí con el sacro me pongo Bastante raro De una manera bastante mala Porque yo pensé Que se podrían inventar Alguna manera de meterme Y si había manera de meterme ¿Por qué? Porque el El jalato negro Que estaba por ahí Puede atraer Entonces podría meterme Al glifo de bombas Pero si es que no me equivoco No sé si le habré dado Lo que vendría siendo Kabuma el sacro No recuerdo muy bien Pero con el timador Tenía que estar atento ahí Para que no me Metieran en glifo al sacro Que por poquito aquí Mato al Al dragón Que es Por decirlo así El Uno de las invocaciones Más importantes Y la más fuerte De los samodas Si es que vas de inteligencia Y yo quería matar aquí La La Altofuluche Pero él vio la jugada Me refiero al SRAM Porque puso una trampa Repulsiva De forma que no pude Atraerlo al glifo Pero no hay problema Hasta el momento Está muy bien Ningún equipo Tiene Tiene mucha ventaja Sobre el otro Yo aprovechaba De evolucionar la guardiana Que es lo que hago Con el steamer Cuando Cuando hago coliseo con él Mientras O sea por el momento Porque Aún no lo No lo he subido Demasiado a nivel Va a 197 Ya pretendo subirlo A 199 Y ya Y ya cuando tenga Un poquito más de tiempo Al 200 Para poder ponerle Algún set interesante Que También he estado Probando en beta El set del sacro Ponérselo al steamer Siendo full fuerza Y la verdad es que No va muy mal O sea No es lo que yo esperaba No pega lo que yo Lo que yo esperaba Pero tampoco Está tan mal Así que Si yo creo que Si es que llego a subir Algún momento En algún momento Al steamer A 200 Le pondría Al set del sacro Ya que no pretendo Armar al sacro Por el momento Y ya se pone Un poquito más interesante La pelea ¿Por qué? Porque Vamos a darle O sea En realidad Ya le di cooperación Al SRAM Ya lo traemos Al grifo Que el timador Lo podría matar De alguna manera Pero ¿Qué es lo que sucede? Es que hay un tofuluche Y para los que sean Más enterados Los tofuluche Pueden cambiar Con aliados Entonces podría salvarlo De alguna manera Yo intentaba poner Alguna Alguna tactiquilla Cosas por el estilo Para que no Salvar al SRAM Pero Si es que no me equivoco Se le va a ocurrir Alguna manera Para salvarlo De forma que no voy a poder Matar al SRAM Si es que no me equivoco Que pensaba que tenía Lag Pero no tenía Hay veces que el coliseo Anda bastante raro Y Y pareciera que uno Tiene lag Pero es Por decirlo así El servidor de coliseo El que anda medio raro Y aquí como pueden ver El El tofuluche Logra salvar al SRAM Entonces yo aquí Tenía que encontrar Alguna manera De De poder explotar De las bombas Que iba a invocar Un Teamobot Y la sorpresa No me lo podía creer Que justo en la parte Donde pongo el Teamobot Había una trampa mortal Entonces Igualmente explotó Las bombas Pero lo que pasa Es que el SRAM Era tan cómodo Porque Placar a los Samodas Si que puede ser fácil O sea Puede ser La verdad es que puede servir Pero Si es que Te empieza con dragones Si se empieza a curar demasiado No creo que tenga Mucha posibilidad Y Aquí los Samodas Estaban en el estado Tofu La hace bien Porque me dejan Estado pesado Con el Jalato Negro Entonces no podía No podía seguirlo molestando Pero tenía que intentar De matar Esas bombas Porque ya estaban gordas Entonces podía Complicarme bastante El combate Si es que las dejaba vivas Y con el Timador Como tenía último aliento Tenía que esconderme Para que no me matara el SRAM Entonces Estaba obligado a dar una Timadura Y aquí les vuelvo a decir O sea El Sacro está Como antes No está como ahora Porque no No pretendo jugar con él Hasta que lo mejoren De alguna manera Con Con alguna actualización Y Nada Aquí la Timadora Intentaba meterme De alguna manera Pero yo O sea Pensando Anteriormente Con el Sacro Me fijaba Que no había manera humana De meterme Si que habría Alguna manera Más rebuscada Pero necesitaría Mucho más PA Porque con una Zanahoga Podría haberme Atraído Pero necesitaba Un montón de PA Entonces con los PA Que tenía No había manera humana De meterme Y ya El Osa El Osa Se escapa Un poquito Se va bastante lejos Estaba acercando Ya a mis personajes Quería venir a matarme Las bombas Que es una buena estrategia Pero yo con el Sacro Ahora no tenía estado pesado Entonces eso quiere decir Que puedo usar cooperación O transposición Dependiendo Cual sea más prudente Que ya el SRAM Lo que hace Es hacer invisible A los Amodas Que es una buena estrategia Porque Así puede dar Boss Y cosas así Si es que no me equivoco Estando invisible Y aquí iba a matar Iba a aprovechar De matar una bomba Iba a seguir bajando Las otras Para que no me complicara Demasiado el combate Esa timadora Que aquí veía nuevamente Que no había manera humana De meterme Porque tampoco tenía Timobot ni nada Pero ellos Ellos querían jugar en equipo ¿Por qué? Porque estaba poniendo La bomba Estratégicamente Para que el SRAM Me metiera Entonces Yo tenía que intentar De que De que no pudieran meter A mi Sacro Porque los timadores De inteligencia Pegan más que los de agilidad Entonces Con la Con la bomba Grande que tenía Me pegaría bastante Lo malo para ellos Es que el Osa se hace visible También Muestra Al SRAM enemigo Porque lo cura Un poquito con látigo Pero yo aquí Iba a intentar La verdad es que lo iba a hacer Iba a matar la bomba Con pólvora Para que el glifo Explotara Entonces Allí agarro un poquito De ventaja Yo estaba un poquito Confiado Porque decía Bueno si mato al Osa Ya se pone un poquito Más fácil Pero Ya van a ver El final inesperado Que aquí bajo Bastante también Ya al SRAM El teamador Si es que no me equivoco Ya tenía teamobot Como pueden ver Aquí lo invoca Ya me va a meter En glifo al sacro No me pudieron meter De ninguna otra forma Que no fuera con teamobot Y Yo con el steamer No tenía mucho que hacer aquí Porque estaba bastante lejos No podía curarlo No podía pegar Me daba alcance Solamente le podía pegar Un poquito al Al jalato Al jalato normal Quiero decir Y con el teamador Tampoco podía hacer demasiado Porque me fui demasiado Lejos con el sacro Entonces no puedo salvarlo Muy bien Si que puedo hacer lo siguiente Que ya la tenía pensada La jugada Que era dar una patada A la bomba Para desarmar el glifo Que ya me han bajado Bastante al sacro Y eso que falta Que me pegue El El herrame enemigo Que lo que iba a intentar aquí Era Traer al sacro de vuelta Lo bueno es que no encontré Ninguna trampa por ahí Así que el teamobot Quedó con vida Y aquí el herrame enemigo Viene por todo Contra mi sacro Aprovecho yo De pegarlo un poquito Y quedo Bastante bien cubierto Para que no me No me peguen demasiado Quedan 833 de vida Este señor El El herrame Yo ya puedo Lo que vendría siendo Curar al sacro Que queda En 56 de vida No muere Quedan 56 de vida Yo quería Traérmelo de alguna manera Pero no No lo logro Tampoco la guardiana Llega a darle la doble cura Pero si una que le va a dar Que serán 900 de vida Que está bastante bien Entonces al 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 osa le va a costar Más Matar a mi A mi sacro Que creo que lo va a lograr Si es que no me equivoco Pero Va a tener que gastar sus PA En vez de En vez de hacer alguna Que otra cosa Y lo malo Es que vienen Empiezan a curar al Al herrame Lo dejan en 1000 de vida Yo aquí tenía que encontrar Alguna manera humana De matarlo con el timador Como tenía Buena agilidad Este ram Me placaba un poquito Con el timador Entonces tenía que encontrar La forma de matarlo Que aquí lo que voy a hacer Es Dar una jugarreta Una pólvora Último aliento Y todo Y explota la bomba Y justo logra morir El ram Pensé que no moriría Pero menos mal Que logró morir Así que ya Empieza a curarme un poquito Con el sacro Me pongo una sanobia adelante Para que el timador Como es de inteligencia Y no pega de lejos No pueda matarme Que lo que va a hacer aquí Es pegarle un pulso Solamente a la sanobia Y ya puedo empezar A curar más A mi sacro Que le pongo incluso Una tactiquilla Y una Y una herponera A losa Para que no pueda pasar Tan fácilmente Y ya mi sacro Vuelve a estar En la mitad de la vida Más o menos Pero con una cantidad Incurable Es interesante Y lo que sucede Es que va a revivir Al herrame Eso conlleva Que va a tener Un mal ultra resistencia Interesante Que es de 30% Y ya empiezan a bajar Un poquito más Al sacro Estaban empeñados A matarme el sacro Porque es el pilar Del equipo Era Porque ya no lo son Lamentablemente Y ya empezaba A pegarle full A losa Porque la idea Es matar a losa Y si ya lo mata Ya se hace un poquito Más fácil el combate Y yo aquí estaba Bajito de vida Tenía que hacer Mi última jugada Porque seguro Me iban a matar ya Aprovechaba de curarme Un poquito Pegando la losa Que queda en 1600 A la vida Estaba bajísimo El timador Ya tenía que empezar A molestarme Tenía que impedir Que yo Con el steamer Le pegara Le pegara A losa Aunque fuera de su viduría Porque como tiene Malus de resistencia Podría pegarle bastante Pero aquí no encontraba La jugada Porque me placó Bastante bien Podía haber hecho Una guardiana Y una Y una Y una Aspiración Pero quería curar Al sacro No pude Entonces Ahí el osa Se logra desplacar Y todo Estaba bastante Interesante la pelea Yo tenía que Matar a losa Y se acababa todo Quedaba contra El timador De inte solo Y timador Contra timador Tengo bastante práctica Y yo con el timador Lo que iba a hacer Era liberar al SRAM Iba a poner una bomba Por aquí Iba a cubrir De la manera De la mejor manera Posible al sacro Para que no lo mataran Porque después Del turno del SRAM Venía el turno Del sacro Entonces así No iba No iba a morir Pero este señor El SRAM Que se le ocurre Va a poner una trampa De masa Va a O sea Va a Poner un doble Y cuna repulsiva Me logra matar al sacro Pensé que no lo haría Pero nada Logró matar a mi A mi sacro De una manera Rarísima Pero lo logró matar Entonces El Osa Sigue con baja vida Aún hay esperanza De ganar Porque si lo mato Quedo solo Contra el timador De De Inte Entonces va a venir El Osa Que va a hacer lo siguiente Va a dar una Una liberación Va a invocar un Un Tofuluche Va a ser Va 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 a Hacer que Como se llama esto Que lo domine No me acuerdo como se llama El 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 hechizo Pero se va a ir lejos Pero Pero yo aún tengo arcabuses Puedo pegarle dos arcabuses Y lo puedo dejar bastante bajo Pero que es lo que hace Va Seguirse curando con el dragunese Yo le voy a pegar los arcabuses Quedan 385 de vida Me pongo una bomba ahí Para que no se El 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 ram no me pegue demasiado Pero que es lo que hace Mata el steamer Entonces quedo solo contra 3 El timador enemigo Lo que hace No se lo que hace aquí Ah si Esconde un poquito más Al Al Osa De forma que no le pueda pegar tan fácil Además cubrir la diagonal Y aquí lo que va a hacer el Osa Va a ser Lo siguiente Va a agrandar a este dragón Y lo que va a hacer Va a ser curarse 1300 a la vida Y yo ahí me vuelvo loco Osea decía Como te curan 1300 a la vida Sin contar el dococo Sin contar Lo que te pudieras curar en otro momento Aquí podría haberlo metido De alguna manera Pero no tenía los pedas suficientes Porque No podía Osea No encontraba la forma Y ya ha decidido retirarme Osea yo digo Ok a la mierda Ya se fue toda la mierda Mostraba las curas ahí Osea Como va Tire ese hechizo Que te puedas agrandar a un dragón Y curarte 1300 a la vida Imagínate si tienes otro dragón O alguien que te cure Osea Eres totalmente Inmatable Entonces Nada Ese era el final Inesperado Que Que les decía Osea La verdad es que no lo creo La verdad es que este coliseo Es hace bastante tiempo No sabía subirlo o no Pero Quería mostrarles El asco que dan los osas En coliseo Aún no se les toca Prácticamente nada No se les ha tocado nada Osea Un poquito las curas Hace un tiempo Pero Aún así Si es que El dragón negro Te pega Y el osa está cuerpo a cuerpo Contigo Se cura 500 de vida fijo Sin contar el hechizo De curas Directo Que tienen los dragones Entonces Les quería Mostrar eso Que es un asco Horrible Yo creo que si hubiera ido Con el errado Hubiera ganado fácil El combate Pero No se Juraba que Osea No se si me habré confiado Demasiado No se si habré hecho Alguna jugada mal Espero que ustedes Me digan En los comentarios Porque No se Pensé que ganaría fácil Pero El combate Se me fue yendo Bastante Osea Se me fue Se me fue yendo Lentamente De las manos Entonces Nada Terminé perdiendo el combate Fue una pelea interesante Pero ya cuando Losas se curó Los 1300 a la vida Se volvió imposible Porque Ya se podría invocar Otra cosa Dragones Se podría seguir curando De alguna manera Entonces bueno No se pudo hacer nada Se perdió el combate Hace tiempo que no subía Un combate que perdía Pero bueno Y nada Si llego a subir este video Antes de navidad Que lo estoy comentando Antes de navidad Quería desearles Una feliz navidad Y una feliz navidad Que la pasen bien Que estén con su familia Que disfruten Estas Estas fechas De Estas fechas Importantes Que son navidad Y año nuevo Y nada Si es que no llego A subir nada Hasta año nuevo Mira también Les deseo Quiero decir Un feliz año nuevo Y nada Ojalá que les haya gustado Comenten Suscríbanse Le me gusta Dejarme Y desearles En la descripción Como siempre Y eso señores Adiós Adiós